Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a resolver esta ecuación diferencial de segundo orden mediante el método de la transformada de laplace, fíjense que este tipo de ecuaciones no las hemos resuelto hasta este momento, esta ecuación no es ni de coeficientes constantes ni es una ecuación de Cauchy Euler porque aquí la t no tiene el mismo exponente que el orden de la derivada y porque además la x tiene aquí una t acompañada, entonces este tipo de ecuaciones hasta este momento no habíamos visto cómo resolverlas y resulta que por el método de transformada de laplace es posible hacerlo, lo que tendremos que hacer es utilizar el teorema de pues de la derivada de una transformada de laplace que es el que hemos estado viendo en los vídeos anteriores, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la transformada de laplace de cada término de la ecuación, o sea la transformada de t por xb' más 2 por la transformada de x' menos la transformada de tx y esto igual a la transformada del 0 que pues es simplemente 0 y ahora hay que calcular cada una de estas transformadas de laplace, aquí lo que vamos a hacer es utilizar las fórmulas que ya hemos visto en ejemplos anteriores que son estas de aquí, la transformada de la segunda derivada es s cuadrada por la transformada de x menos el valor de x en 0 por s menos el valor de x' en 0 y la transformada de la primera derivada es simplemente s por la transformada de x menos el valor de x en 0 y para simplificar la notación vamos a representar a la transformada de x simplemente como l, esto para hacer que todo se vea un poquito mejor más y sea más fácil despejar al final bueno entonces lo que vamos a hacer ahora es sustituir los valores iniciales que en este caso nos están dando únicamente este valor inicial x en 0 es igual a 1 ese es el valor aquí de x 0 y no nos están dando este valor x prima en 0 así que este lo vamos a dejar así como una constante arbitraria ya veremos que al final de todas maneras esta constante no se necesita y aquí vamos a colocar entonces la l entonces nos queda esto de aquí s cuadrada l menos x en 0 que es 1 entonces queda menos 1s y luego menos x prima en 0 y lo mismo aquí queda sl menos 1 bueno todavía no podemos sustituir en la ecuación diferencial bueno esta parte si podríamos verdad porque ya lo tenemos aquí sl menos 1 pero esta de aquí no porque tenemos la transformada de t por x v prima y aquí la transformada de t por x entonces tenemos que calcular esas transformadas de aquí son las transformadas de t multiplicado por una función así que vamos a usar el teorema de la transformada el teorema de la derivada de una transformada de la plaza que es este de aquí la transformada de t por una función es igual a menos la derivada respecto de s de la transformada de la función así que en el caso de esta transformada de la plaza la transformada de t por la segunda derivada va a ser igual a menos la derivada respecto de s de la transformada de la función que en este caso la función es la segunda derivada de x así que aquí nada más queda la segunda derivada de la segunda derivada de x pero esta transformada ya la escribimos aquí arriba es s cuadrada l menos s menos x prima en 0 así que sustituimos aquí y entonces lo que tenemos que calcular es menos la derivada respecto de s de esta expresión bueno vamos entonces a hacer esa derivada así que ponemos el menos ponemos unos paréntesis y derivamos lo de adentro ahora al derivar este primer término noten que la l es una función que depende de x porque la l como dijimos aquí arriba la l es la transformada de la plaza de x y las transformadas de la plaza son funciones de s así que aquí tenemos s cuadrada multiplicada por una función de s la l no es una constante entonces es una función de s y por lo tanto tenemos que derivar esto como un producto así que aplicando la regla del producto escribimos aquí y nos queda la derivada de s cuadrada que es 2s multiplicada por l sin derivar y luego más s cuadrada multiplicada por la derivada de l que la ponemos como l prima y después tenemos que derivar menos s respecto de s la derivada de esto es simplemente menos 1 y después derivar x prima en 0 pero esto es una constante entonces esto vale cero así que nos queda esto de aquí multiplicamos por el signo menos y entonces nos queda esta expresión bueno hacemos algo parecido con la transformada de t por x la transformada de t por x va a ser igual de acuerdo con esta fórmula a menos la derivada respecto de s de la transformada de la función que en este caso es la x y la transformada de x la estamos representando como l así que lo ponemos como menos la derivada respecto de s de l pero la derivada respecto de s de l la podemos expresar como aquí arriba como l prima o sea menos l prima y ahora si sustituimos en nuestra ecuación diferencial en lugar de escribir esto de aquí escribimos lo que nos salió acá luego en lugar de la transformada de x prima pues ponemos s l menos 1 multiplicado por 2 pues nos queda 12 s l menos 2 y luego menos la transformada de tx que es menos l prima entonces este menos de aquí por este menos de acá se hace más y entonces queda más l prima igual a cero bueno ahora aquí podemos cancelar algunos términos este menos 2 s l con este más 2 s l se cancelan y luego el más 1 menos 2 nos da menos 1 entonces nos queda menos s de cuadrada l prima menos 1 más l prima igual a cero esta es una ecuación diferencial de primer orden en la cual la variable independiente es s y la variable dependiente es l entonces este tipo de ecuación ya sabemos resolverlo de hecho es una ecuación separable lo que podemos hacer aquí es factorizar l prima y este uno que está aquí restando pasarlo sumando al lado derecho entonces lo que vamos a hacer primero es factorizar un signo menos por conveniencia factorizamos un signo menos y nos queda aquí entonces s cuadrada l prima positivo y aquí nos queda menos l prima porque estamos factorizando un menos entonces este menos por este menos nos daría este más y del lado derecho nos queda el 1 positivo entonces ahorita verán por qué estoy factorizando este signo menos nos va a convenir hacerlo así y aquí adentro podemos factorizar l prima entonces nos queda el s cuadrada de aquí menos el 1 de aquí multiplicado por l prima y esto igual a 1 ahora el s cuadrada menos 1 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y entonces nos queda que menos l prima es igual a 1 entre s cuadrada menos 1 entonces aquí lo que les decía esta es una ecuación diferencial separable podemos poner esto como dl sobre ds y luego pasar el ds al lado derecho y simplemente integrar ambos lados de la ecuación es una forma de hacerlo pero hay otra forma que es mucho más rápida y es notar que aquí nos quedó menos l prima porque habíamos factorizado un menos desde acá arriba y menos l prima de acuerdo a lo que calculamos aquí es igual a la transformada de tx entonces en lugar de poner menos l prima ponemos la transformada de tx y eso es igual a 1 sobre s cuadrada menos 1 y así ya no nos toca tener que hacer integrales simplemente esta transformada de la plaza pasa como inversa y nos queda entonces que tx es igual a la inversa de 1 entre s cuadrada menos 1 y esta inversa de aquí es muy fácil de calcular entonces calculamos esta inversa con esta fórmula de aquí ya que tenemos abajo una diferencia de cuadrados y arriba una constante entonces de acuerdo a esta fórmula a cuadrada vale 1 por lo que a es igual a 1 y nos queda el seno hiperbólico de 1t o sea seno hiperbólico de t entonces ponemos aquí seno hiperbólico de t y finalmente despejamos la función x esta texta multiplicando pasa dividiendo nos queda entonces que x es igual al seno hiperbólico de t dividido entre t y así hemos terminado esa es la solución de esta ecuación diferencial entonces como pueden notar en algunos casos ciertas ecuaciones diferenciales que no son de coeficientes constantes también se pueden resolver mediante transformada de la plaza les dejo a ustedes este es ahora otro ejercicio que también se puede resolver por transformada de la plaza en este caso aquí lo conveniente es realizar esta multiplicación antes de empezar a hacer transformadas de la plaza y ya después hacer el procedimiento como el que hicimos en este vídeo los invito a que intenten resolver esta ecuación y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios